Hola amigos de YouTube. Yo soy el agente Emo. Y hoy con un nuevo, creepy de Smiledog. Empecemos. La primera vez que conocí a Mary E. personalmente fue en el verano de 2007. Su esposo, Terence, con quien ella ha estado casada desde hace 15 años, hizo un arreglo conmigo para poder entrevistarla. Inicialmente, Mary estuvo de acuerdo, ya que yo no era ningún periodista, sino un escritor novato que quería obtener información para completar unas tareas de la universidad. Además, yo planeaba escribir algunas obras de ficción si la entrevista terminaba bien. Acordamos que la entrevista iba a ser durante un fin de semana en el cual yo esté en Chicago. Sin embargo, Mary se rehusó a la entrevista en el último momento y se encerró en la recámara de su esposo y ella. Durante media hora Terence y yo nos quedamos al frente de la puerta de esa recámara. Yo escuchaba y tomaba notas mientras que Terence trataba de calmar a su esposa, en vano. Las cosas que decía Mary tenían poco sentido, pero seguían el patrón que yo estaba esperando a pesar de que no podía verla, era claro que ella estaba llorando. Y sus objeciones de hablar conmigo se centraban en una diatriba incoherente sobre sus sueños, o más bien, sus pesadillas. Terence pidió disculpas cuando finalmente nos rendimos. Aunque yo estaba decepcionado, recordé que yo solo era un joven curioso que buscaba información, no un reportero en busca de una historia. Pensé que de todas formas encontraría otro caso similar si me concentraba en ello. Mary E. era la encargada de un Bulletin Board System en 1992, el año en el cual ella se encontró con la imagen Smiley.jpg. Su vida cambió para siempre. Para entonces, ella estaba casada con Terence por solo 5 meses. Mary E. era una de las 400 personas quienes vieron la imagen cuando fue publicada como un hipervínculo en el Bulletin Board System, pero ella ha sido la única persona que ha hablado abiertamente sobre la experiencia. Las otras víctimas han permanecido anónimos, o quizás hayan muerto. En el año 2005, cuando yo estaba en el décimo grado, mi curiosidad por la imagen surgió gracias a mi floreciente interés en fenómenos que ocurrían en la web. Mary E. era la víctima más mencionada de lo que a veces se refería como Smiley.dog, la criatura que supuestamente aparecía en la imagen Smiley.jpg. Lo que obtuvo mi interés además de los obvios elementos horrorosos de la leyenda cibernética y mi proclividad hacia semejantes cosas era la escasez de información, llegando al punto de que la gente pensaba que era solo un rumor o una broma. Lo que encuentro curioso es que a pesar de que el fenómeno se centra en una imagen, esa imagen no se encuentra en ninguna parte del Internet. Claro, habían muchas imitaciones, las cuales aparecían con frecuencia en sitios como el tablón de imágenes 4chan, particularmente en barra x barra, donde se discute sobre temas paranormales. Se dice que estas imágenes son falsas ya que no tienen el mismo efecto de la auténtica, específicamente el comienzo súbito de una epilepsia y una grave ansiedad. Esta supuesta reacción en la víctima es una de las razones por las que el misterioso Smiley.jpg se considera tan despreciable, ya que es evidentemente absurdo. Aunque, dependiendo a quién le preguntes, el hecho de que la gente no quiera admitir la existencia de Smiley.jpg puede ser debido al miedo, en vez de la incredulidad. No hay ningún artículo en Wikipedia sobre Smiley.jpg ni de Smiley.dog, a pesar de que el sitio web si tiene artículos sobre cosas posiblemente más escandalosas, ello.jpg y dos girls uno cup, como ejemplos. Cualquier página creada que se trate de Smiley.jpg es rápidamente suprimida por uno de los muchos administradores de la enciclopedia. Los encuentros la malévola imagen son mitos legendarios en la web. La historia de Mary E. no es la única. Hay varios rumores aún sin verificar que sugieren que Smiley.jpg apareció durante la iniciación de Usnet. Incluso, hay una historia consistente que dice que en 2002 un hacker llenó los foros de Someting Our Full, un sitio web de humor y sátira, con una plaga de imágenes de Smiley.dog, causando una epilepsia a la mitad de los usuarios de los fios. También corre otro rumor que dice que durante los años 90 la imagen fue circulada en Usnet y como un adjunto en una cadena de correos electrónicos que tenían la frase sonríe. Dios te ama. Como el asunto de dichos correos. Aquellos que alegan haber visto a Smiley.jpg frecuentemente bromean de manera poco convincente de que estaban demasiado ocupados para guardar una copia de la imagen en sus computadoras. Sin embargo, todas las supuestas víctimas ofrecen la misma descripción de la foto. Una criatura, la cual luce un aspecto similar a la de un perro específicamente a la de un husky siberiano, se encuentra en una habitación oscura, iluminada solo por la luz de la cámara. El único detalle del fondo que se puede ver con claridad es una mano humana, la cual se extiende desde la umbra de la extrema izquierda. La mano está vacía, pero usualmente es descrita como haciendo un gesto. Obviamente, la atracción mayor es el perro o la criatura con aspecto de perro, ya que algunas de las víctimas están más seguras de lo que vieron que las demás. La boca del mismo muestra una sonrisa amplia, revelando dos hileras de dientes muy blancos, muy derechos, muy agudos, muy humanos. Pero claro, esa no es la descripción que dan las víctimas inmediatamente después de ver la imagen, sino una recolección que tienen en la mente, aunque en realidad lo que están experimentando es un ataque epiléptico. Ha sido reportado que estos ataques epilépticos continúan indefinidamente, normalmente ocurriendo mientras la víctima duerme. Esto puede ser tratado con ciertos medicamentos, pero algunos tipos de medicamentos son más efectivos que otros. Resultaba evidente que Mary E. no estaba usando un medicamento efectivo. Fue por eso que, después de mi visita a su apartamento en 2007, comencé a enviar mensajes a varios grupos de noticias, sitios en la web y direcciones de correo, todos los cuales trataban con temas de folclore y leyendas urbanas. Lo hacía con el propósito de encontrar a una víctima de Smiley.jpg quien estuviera un poco más dispuesto a contar sobre sus experiencias. Nunca obtuve respuestas, y terminé olvidándome de ello por completo, ya que había comenzado mi primer año en la universidad y por lo tanto tenía las manos llenas. Sin embargo, mientras yo estaba mirando mi buzón de entrada de correo electrónico, noté que había recibido un mensaje de Mary E. Eso fue durante los primeros días de marzo, en el año 2008.